Gracias Maquena por haberme convocado. Hoy vamos a charlar un poquito con productores y con gente que no necesariamente debe ser productor, pero que los granos se han transformado en moneda de cuenta y que de alguna manera también afectan a sus negocios, los canjeadores, las personas que venden, digamos, por ejemplo, automotores por canje de granos o que venden insumos por canje de granos, o quizás hasta para un arrendador de un campo que está preocupado por el efecto que puede causarle una baja de precios e ingresos, bueno, vamos a estar charlando un poquito y presentando un taller de comercialización que va a organizar la gente de la sociedad rural y que, bueno, la verdad es que la idea es que esto denominamos taller porque cada uno viene con su PC y con cada reunión que tengamos va a llevar una herramienta que va a poder empezar a usar automáticamente cuando se va a su casa ya la puede usar. Hoy la idea es que el productor aprenda a decidir de qué activo debe desprenderse primero. La pregunta del millón siempre es qué vendo primero, la soja o el maíz, una forma fácil de calcular, una forma fácil de haber quedado con los excedentes financieros. Nosotros debatimos un poquito con los productores, donde el protagonista en el taller no es el disertante, sino es quien participa y viene con ganas de que todos juntos podamos aprender un poquito más de comercialización, ¿no? Es decir, la idea es dar herramientas para que el productor pueda actuar después. Sin duda, productores y cualquier persona que los granos le pueden afectar sus ingresos. O sea, por eso te dije, no solo productores, sino que puede ser, por ejemplo, aquel concesionario de automóviles que está pensando en instrumentar una operación de canje por granos, pero quiere asegurarse de que va a recuperar el dinero invertido en autos y, bueno, a esta persona le hace falta una herramienta que permita determinar esto. Bueno, esa persona también puede venir, aquel que tiene un feedlot y que tiene que comprar maíz y quiere que sus costos no se eleven, no solo productores agrícolas, sino también todo lo que tiene que ver con el comercio de granos es útil, ¿no? Están todos invitados porque puede ser útil para cualquiera de ellos. Recién hablaba de algún arrendador, bueno, que quiere de alguna manera acceder a un pedazo de tierra para trabajar o aquel que pueda alquilar. Tener conocimientos económicos, digamos, en cuanto alquilar y quién su alquila, ¿no? Sin duda, esto como la soja es la moneda de cuenta y, bueno, a veces quien recibe el dinero, digamos, que cobra del alquiler, está preocupado, una baja de los precios puede hacer que sus ingresos también decaigan, bueno, él tiene una herramienta para poder tomar coberturas de este tipo, ¿no? ¿Cómo va a ser la modalidad de este taller? La modalidad está planificada en ocho reuniones de carácter semanal. Por accidente, en los talleres del año pasado de Belville y Villa María, perdón, Belville y de Marcos Juárez, fueron talleres que fueron por la mañana y donde vimos que el resultado por la mañana, la gente viene más despierta, rinde mucho más y aparte empezamos a ver el mercado, Chicago opera por la mañana, o sea que vemos por lo menos lo que está ocurriendo en Chicago y vamos haciendo las estrategias, así que va a ser por la mañana, digamos, arrancaríamos tipo ocho y media y terminaríamos un ratito antes de las doce como para que la gente tenga tiempo suficiente como para ir al banco o hacer algún trámite que siempre demanda al productor agropecuario, digamos, estar en la localidad. Así que serían ocho mañanas que compartimos con productores, por lo menos ocho, o sea posiblemente si esto, el contenido no se alcanza a dar en ocho, la podemos extender, no hay ningún problema. La idea es que el productor de acá salga con herramientas que le permitan mejorar la comercialización. Hoy, desde su punto de vista, ¿cómo ve la variabilidad de precios en cuanto a la situación de granos en el país? Bueno, en el país, obviamente que esto está afectado por todo lo que fue la sequía, la falta de lluvias, tiene algo, digamos, un aditamento distinto a lo de otros años y hace que los precios estén un poquito divorciados, los precios internacionales. Sin sequía y sin el conflicto que hoy tiene China con Estados Unidos con respecto a las aranceles, los precios serían totalmente diferentes. O sea que, lo que le digo al productor, como estamos en una economía globalizada, que quizás el ojo no tiene que estar puesto ahora acá, dentro de unos días ya van a empezar a cosechar los americanos, así que ponga más vale el ojo con lo que ocurre en Estados Unidos y ver si Xi Jinping, el presidente de China, se arregla con Donald Trump y de alguna manera se destraba el conflicto porque eso haría que los precios internacionales bajen y también afecte al mercado local. O sea, las variables a las cuales el productor está sometido en cuanto a la formación de precios ya son globales. O sea, estamos en una economía globalizada, los precios dependen de manera internacional y una buena forma de poder calcularlos y ver si me están pagando bien también es tener en cuenta esto, qué es lo que está pasando en el mundo para llegar a los precios locales. Hoy le digo al productor que mire con cariño los 180 dólares que tuvimos ahí cerquita de obtener para diciembre en el maíz y que mire con cariño los 300 dólares para la soja de noviembre, que son buenos precios, que tome coberturas porque hay riesgos bajistas y mucho más en soja que en maíz. ¿No?